Hola a todos, ¿cómo están? Ya tenía rato de no subir video y en esta ocasión les traigo unas compras en la Ciudad de México, en el centro, en la calle de Correo Mayor. Todo lo que les voy a enseñar a continuación no costó más de $20 pesos, de hecho todo lo que traje me costó alrededor de $220 pesos por todo. Entonces se me hace que están súper bien, son muy baratas. Y bueno, vamos a empezar con los labiales. Este es de la marca Bisú, la mayoría son de la marca Bisú. Y este es en el tono 17. Y vamos a hacer aquí un swatch. En este tono. Este otro es un rosa también, en el tono 138. Vamos a marcar aquí. Está bien bonito. Este. Este otro tono, igual es de Bisú, es el número 91. Es un rojo bien encendido. Súper bien encendido, me fascina. Este otro tono es un vino, es el tono 8. Así pinta. Este otro, labial de Bisú, igual es el tono 112. Es como un coral. Vamos a pintar un poquito más para acá porque casi no se ve. Es como un coral. Este otro tono es un rosa y también es de Bisú, en el tono 9. Siento que este se parece mucho a este. La verdad traje tonos similares. Y este último es de la maica By Apple, México. Es el Shalala, en el número 58. Y este vamos a ponerlo aquí. Pinta súper Barbie. Es como un tono súper chic. Esos son los labiales que compré. Vamos a... Compré un esmalte. Dice que es efecto espejo. No sé si se le alcanzan a ver sus destellos muraditos. Queda súper bonito. Costó creo que menos de 20 pesos. Es el único esmalte que compré. Y de pestañas, compré esta máscara con silicón a prueba de agua. Dice extensiones, que es esta. Volumen con silicón. Y la verdad sí deja las pestañas súper negras, súper tupidas. Y la verdad sí parece que tiene extensiones. Su cepillo las alarga bastante, ya que yo tengo las pestañas ultra chiquitas. Compré este de Quejel Jajibé. Dice que este es a base de agua. Este también tiene el cepillo súper padre. También te las hace súper bien. Y el último, mi mamá... Y este lo compré porque mi mamá tenía uno de estos. Y me gusta mucho. Y también me gusta como las deja. De hecho, me animé a comprar estos porque he comprado de marca. Y la verdad yo no sé si sea la marca o qué. Pero a mí me tira las pestañas más. Un buen. Compré este concealer o corrector. De hecho que ya se cayó. Uy. Uy, 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 uy. Ya se cayó. Es un corrector amarillo de la marca Bisú también. Me gusta este porque lo ocupo así como... Como lápiz delineador. Ay, Israel. Compré este delineador negro de la marca By Apple. Y de hecho, de estos compré tres. También pintan súper negro. De hecho, estos compré tres. Y este de la marca By Apple también. Es un tono café. De hecho, este lo ocupo para mis cejas. Es el tono que me agrada bastante con mis cejas. Y por último... Bueno, no por último porque también compré este espejo. Que este me acuerdo muy bien que me costó 2 pesos con 50 centavos. Está súper grande. Y este bálsamo labial que como pueden ver, pueden apreciar a ver. Se ve como rosa. Tiene tonos rosas. Y al momento de ponértelo, se activa con tu pH y te deja tonos diferentes. Y bueno, eso es todo. Si les gusta este tipo de videos, estaré subiendo más. Si a ustedes les gusta, porque estaré comprando muchas cosas más. Me voy a hacer adicta a las compras de maquillaje. Espero que les haya gustado. Les animo a que se suscriban. Me comenten aquí abajo. Y si necesitan otra cosa o algún otro video que quieran que suba, pues déjenmelo en la cajita de información. ¡Nos vemos!